Las personas que estamos interesadas en estudiar el envejecimiento tenemos un número que nos sirve como meta y parámetro. No, no es 60 años o 65 años, no es ni siquiera 100 años. El número mágico cuando hablamos de envejecimiento es... 2050. Hoy en Bienvejecer te explicamos por qué este número es tan importante y cómo tú formas parte del envejecimiento del mundo. Actualmente hay en el mundo más de 600 millones de adultos mayores de 60 años. Estos 600 millones de ancianos son un grupo sumamente heterogéneo que en muchas ocasiones comparten pocas características más allá de la edad. Y sin embargo, estos 600 millones son los pioneros de un proceso llamado envejecimiento demográfico. Durante prácticamente toda nuestra historia, las poblaciones humanas han crecido en tamaño. Los seres humanos contamos con la excelente habilidad de modificar el ambiente a nuestra conveniencia y eso nos ha permitido conquistar casi todos los espacios de tierra firme disponibles en el planeta. El mayor crecimiento poblacional se dio a mediados del siglo pasado, cuando a nivel mundial pasamos de 2 a 8 billones de habitantes en tan solo 50 años. Esto gracias a los avances médicos y tecnológicos que permitieron una menor mortandad infantil y un crecimiento en esperanza de vida de la población. Además de que la segunda guerra mundial ya había acabado y los gobiernos sugerían a las parejas jóvenes la importancia de repoblar sus naciones. Por cierto, estos son anuncios reales de la década de los 50. Sé que antes la gente era más inocente, pero por favor. Esto dio paso a la llamada generación de baby boomers o personas nacidas entre 1945 y 1965. O si las matemáticas son correctas, el grueso de los adultos mayores de hoy en día. Al decir adiós al siglo XX, también nos despedimos del crecimiento demográfico. A partir de este nuevo siglo, el mundo está atravesando algo llamado envejecimiento demográfico. Es decir, el número de niños y adolescentes es inferior al de adultos. Esto es un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad y tiene diversas causas. Primero, el costo de vida se ha encarecido por lo que las parejas en edad reproductiva han decidido tener menos hijos o simplemente no tenerlos. Si hace 50 años las parejas tenían entre 3 y 4 hijos, ahora a nivel mundial apenas si tienen uno. En segundo lugar, la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Ahora las personas vivimos más años y morirse a los 60 es morirse joven. Y hablando de morir, cada vez menos personas jóvenes mueren. El número de bebés que fallecen antes de cumplir un año se ha reducido drásticamente, al igual que el de niños que perecen por enfermedades. ¡Yay, ciencia! Por último, tenemos que tomar en cuenta la migración, porque usualmente son los adultos jóvenes y sus familias quienes se desplazan de una zona a otra, dejando detrás poblaciones envejecidas. Y aquí es donde el año 2050 cobra relevancia. Para entonces, se espera que más de 2 billones de los humanos del planeta, o sea, el 20% de la población total, sea mayor de 60 años. O sea, todos los nacidos antes de 1990, incluyéndote a ti, Beyoncé. Además, la gran mayoría de niños en el planeta se concentrará en países en vías de desarrollo, lo cual se limita casi por completo al continente africano, Asia Occidental y Latinoamérica. En países europeos, el envejecimiento será todavía más marcado, con un tercio de la población mayor de 60 años. Pero ningún país tendrá tantos ancianos como Japón. Japón cuenta ya con la población más anciana del mundo. Y no solo eso, también tiene el mayor número de centenarios, o sea, personas mayores de 100 años. La esperanza de vida en Japón al día de hoy es de 79 años para hombres y 81 años para mujeres. Se espera que en el 2050 la media mundial sea más o menos de esta edad, mientras que la de Japón aumentará a casi 90 años. O sea, que si naciste antes de 1990, probablemente todavía te falta vivir más de la mitad de tu vida. ¿No es esto emocionante? Cada vez vamos a ser más viejos y vamos a vivir más años en la vejez. Este nuevo panorama presenta a las naciones del mundo grandes retos y tiempo limitado para hacerles frente. ¿A qué edad se va a jubilar la gente ahora que va a vivir más de 80 años? Algunas naciones están promoviendo el empleo y autoempleo de adultos mayores para compensar el desequilibrio económico que viene. Porque si tienes solo la mitad de tu población aportando económicamente a la nación, ten por seguro que el primer mundo no te va a durar mucho. ¿Cómo vamos a hacer las ciudades más amigables para personas con movilidad limitada? Pocas ciudades están diseñadas para crecer de modo ordenado. Necesitamos estructuras horizontales, banquetas amplias, señales claras y visibles, rampas de acceso, elevadores y en general, espacios amigables para todos. Sal a la calle y dime, ¿qué tanto de eso tiene tu ciudad? Y hablando de ciudades, ¿por qué los pueblos están muriendo? Las personas jóvenes están dejando atrás los pueblos. Tiene sentido. En la ciudad hay más oportunidades de trabajo. El problema es que los pueblos están envejeciendo a un ritmo acelerado y muchos de ellos están a punto de desaparecer. ¿Quién va a cuidar a la abuela? Y a la bisabuela. Y a la tatarabuela. Si cada vez las parejas tienen menos hijos, entonces los cuidados familiares, que son la principal cuenta de cuidados del adulto mayor, van a ser más escasos. Tomemos el caso de China. Gracias a la política de un solo hijo implantada hace algunas décadas, muchos adultos jóvenes chinos cargan ahora solos la responsabilidad de hacerse cargo de sus padres y sus abuelos. Porque no hay nadie más. No hay parientes. ¿Cómo vamos a costear los gastos de salud, bienestar y entretenimiento de una población cada vez más exigente? Esa idea de los viejitos, bonitos, dóciles, calladitos, es un mito. Los adultos mayores son consumidores exigentes que saben lo que quieren y no van a cansarse hasta conseguirlo. Las instituciones públicas y privadas tienen que comenzar a considerar seriamente el segmento de mercados y lo que quieren es sobrevivir por más tiempo. Suena a que se vienen tiempos difíciles, ¿cierto? La verdad es que sí. No hay nada en la historia que nos sirva como parámetro para lo que viene en materia de envejecimiento poblacional. Y por desgracia, muchos países no cuentan con verdaderos planes a largo plazo. A pesar de que los países de primer mundo son los que tienen un envejecimiento poblacional más avanzado, son los países en desarrollo los que para el 2050 albergarán al 80% de la población anciana. ¿Por qué? Porque ya hay más gente. Y esto no es un problema que podamos dejar para después. Ya tenemos casi un 10% de la población anciana en el mundo y lo que se está haciendo por ellos es insuficiente. Vamos a empezar a actuar. Hasta que un cuarto del mundo sea viejo, no podemos darnos ese lujo. Hay que actuar hoy por los mayores de hoy y los de mañana, que sin duda alguna vamos a ser nosotros. Queremos saber tu opinión. ¿Qué estás haciendo para tener un mejor envejecimiento y para cuidar mejor a un adulto mayor? Déjanos tus comentarios abajo y si te gustó este video dale pulgar arriba y no olvides suscribirte a Bienvejecer. Síguenos en redes sociales como Bienvejecer. Te dejamos todos los links en la descripción abajo. También adjuntamos documentos de interés en materia de envejecimiento demográfico por si quieres revisarlos. Nos vemos el próximo lunes con contenido nuevo. Mi nombre es Arturo Arcos. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en Bienvejecer. Hasta la próxima. El mayor crecimiento poblacional se dio a mi edad... El mayor crecimiento poblacional se dio a mi edad... Son los países en desarrollo los que albergar... ¿Albergueni? Son los países en desarrollo los que alber... Alber... Albergarán. 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 Gracias.